Para este premio Nobel, la literatura es incendiaria en la medida en la que se solidariza y se revela. No había tenido yo una idea real de la diversidad social, racial, cultural de que estaba compuesto el Perú. A 80 años de su nacimiento, Escritores en Primera Persona presenta Mario Vargas Llosa Lunes, 19.30 horas Lunes, 19.30 horas